Música Yo nací aquí en New York, en Brooklyn, criado también en Brooklyn, pero soy de padres dominicanos, 100% del Cibao. Me crié en una casa llena de cultura, una cultura bien concentrada, cibaeña, pero como me crié aquí en New York, tenía ese ambiente poderoso. Tengo un poquito de todo, un poquito de cultura de todo, una mezcla bien buena. Johnny Sky es un personaje, un personaje completo. Yo creé en mi cabeza, lo hice en realidad y también es John Núñez. Es alguien, un personaje que yo uso para divertirme y para crear. Esta habitación siempre va a ser una parte especial de mí, aunque yo me vaya a otro sitio, a otra parte. O sea, aquí esto es un safe haven, como se dice. Soñé aquí. Es muy fácil pensar que uno puede ser creativo en un cuarto encerrado, pero mi cabeza, mi mente, mi imaginación es también parte de este cuarto. Mis padres me oyeron cantando un día que me compraron una máquina de karaoke, que me puse a cantar en la casa. Ese fue el primer aplauso que yo he tenido en mi vida entera. Los primeros que me aplaudieron fueron mis padres y mi hermanita. Pero el primer aplauso grande que yo he sentido tuvo que ser cuando cantaba en el Metropolitan Opera. Un teatro lleno de miles y miles de gente. Y al culminar la ópera, no era para mí solo el aplauso. No importaba cuántos años yo tenía, porque yo nada más tenía nueve años, pero lo cogía para mí. Me sentía como si yo fuera el único que estaba en el escenario. Me lo gozaba. Las luces, las sentía en mi cara, sentía el calor de esas luces y esa presencia. La primera ópera era Cabalería Rusticana. Plácido Domingo es un hombre grandioso. Y tuve el placer de conocerlo en una ópera que se llama La Boheme. Unas palabras que él dijo que siempre, siempre me pasan por la mente y que nunca me olvido. Que fueron que el escenario es tuyo. Cuando tú pisas ese escenario, no hay nada más. Nada más eres tú. Y tú tienes que sentir la música, interpretar esa música y transmitírselo a tu público. La música es algo más complejo que nada más un par de notas o algo que tú escuchas. Si tú escuchas la música y la sientes, esa es la verdadera música. Puede ser un estadio de miles, miles, millones de gente, pero yo siempre quiero hacer una conexión con cada una de esas personas. Todo empieza en mi cabeza cuando me enfoco. Enfoco, cierro los ojos y pienso. Me pongo a crear. Cuando me pongo a crear, me lleno de emoción. Y esa emoción sale en mi música, en mi voz como canto. La canción se llama With or Without You. Está escrita por Efraín Dávila, Jeffrey Rojas y Yanko Gómez. Ahora mismo estoy firmado con Premium Latin Music y el proceso al llegar ahí no fue muy fácil. Johnny Ska es una joven promesa de la música latina. Que con el talento que tiene Johnny, yo sé que podemos llevarlo donde queremos llevarlo. Y para Premium Latin Music es un honor tener el tipo de artista que Johnny es. Y estamos felices y vamos a llevar a Johnny muy lejos. Buenos Aires, Argentina fue el centro del video. Cuando estábamos filmando el video, me estaba recordando de cuando el director Alberto Sallas me enseñó la historia. Y me puse a pensar cómo se iba a ver después que estaba grabada. Cuando lo estás filmando y lo estás actuando, la historia te come, te come vivo. Es otro mundo. Me sentí como que se lo estuviera viviendo. Vi el video y me engranojé la primera vez que lo vi. Sí, porque cuando lees algo en un papel, cuando ves que tiene vida, te captura de otra manera, de una manera emocional. Siempre te amaré, porque tú en mi tatuaste. El amor más grande, puerto y tancio. Siempre vas a hacer en mí lo inolvidable. Antes y después, puerto y tancio. Todo el mundo tiene algo que dar. Todo el mundo tiene algo especial para entregarle al mundo. Todo el mundo está aquí por una razón y un motivo. Y aquí estoy ahora, haciendo lo que yo quiero, lo que siempre he querido. Estarás en mí por siempre. With or without you. Gracias. 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 Gracias.